Una de las cosas que tiene aquí el bosque en el sistema prelitoral es que abunda el bosque mixto, que mezcla caducifolios con perennes, como ahí que se juntan robles con encinas con arce. Los arces se les ven más amarillos ahora. Vamos a intentar ver un arce de cerca. Vamos también aquí, como el quejigo está asomando entre la coscoja y debajo los pinos. Otro ejemplo de su...